La Guardia Civil ha rescatado a un grupo de cinco personas, entre las que había un menor, que se encontraban enriscados en la cresta del medio, término municipal de Benásquer, en medio de una meteorología muy adversa. Inmediatamente se inició un dispositivo de rescate compuesto por el helicóptero de la unidad aérea con base en Benásquer y el grupo de montaña de la Guardia Civil de Benásquer con un médico del 061. Una vez en el lugar y debido a las malas condiciones meteorológicas existentes en la zona, se dejó a dos especialistas en el glaciar de Laneto, unos 300 metros por debajo del lugar donde se encontraban los montañeros que solicitaban auxilio. En un segundo vuelo y dado que las inclemencias del tiempo empeoraban por momentos, otros dos especialistas fueron dejados en el Ibón del Salterillo, a unos 600 metros del lugar donde se encontraban los montañeros. A las siete y media de la mañana, el helicóptero con otro especialista en montaña y el médico del 061 se dirigió al lugar donde se encontraba el grupo y procedieron a realizar un primer ciclo de grúa para evacuar en primer lugar al menor de edad y posteriormente, en sucesivos ciclos de grúa fueron sacando del lugar al resto de montañeros y a los especialistas. ¡Suscríbete al canal!